Yo vengo desde aquel país lejano, llego así, así, sin más. Acuido y seguro volando de nunca jamás. Con este adelanto ya podrán imaginar que el programa de hoy será de lujo. Con el gran mago de la compañía Abra Cadabra, Dustin Polo. Hoy en Nueva Era. Todo el mundo, cuando se trata de la vida de Dustin Polo desde que nació, todo el mundo cree que, es decir, todo el mundo asocia el arte de Dustin con su papá porque la verdad mi papá es un amante al arte tremendo, sobre todo a la música, y la música glosahona, que es la que se usaba en aquellos años. Pero yo tengo que decir que mi mamá fue un ente importante en mi vida profesional porque mi mamá fue la que me inculcó aquel bichito de entrar a la música como tal. Yo vivía, es decir, yo vivía en casas de mis abuelos, y frente por frente de mis abuelos daba clase una profesora de piano, que es, yo digo que es una excelente profesora, excelente educadora, y mi mamá me sentaba en la ventana para que yo escuchara como daban clases los demás niños. Y eso fue lo que me llevó a mí a comenzar a dar mis primeras clases de música como tal. Estela se llama la profesora, de hecho la vi hace poco y me encantó porque me reconoció enseguida, dice que me ve en la televisión, y eso es importante, que esa profesora se sienta orgullosa de que un alumno de ella sea hoy alguien importante para los niños, como ella lo era para mí en aquel momento. Cuando yo estaba iniciando el 9º grado, yo estaba practicando deporte. Yo no sabía ni qué iba a coger, te voy a ser sincero. Yo no sabía si coger express y coger otra, alguna carrera técnica. En definitiva a mí lo que me gustaba era la música. Y por suerte para nosotros, para muchos de nosotros, y te voy a explicar por qué, por suerte para muchos de nosotros surge la carrera de instructores de arte que nos da la oportunidad de volver a reencontrarnos con la música. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de los que se presentaron ahí a esas pruebas habíamos pasado a la escuela de arte. Yo estudié piano en la escuela de arte. Y nosotros somos fundadores de la Ben y More, de la escuela. Porque nosotros antes dábamos clases en la escuela de cartón acá, donde era la antigua Dirección de Cultura, en la Casa Santa Clara. Y muchos de nosotros dejamos la escuela, la honoramos, y nos dieron la oportunidad de poder entrar a instructores de arte. En el 9º grado, todo el mundo iba a entrar con el afán de ese de volver a reencontrarnos con la música, con los instrumentos y demás. Al principio fue como un shock, porque muchos de los profesores se enfocaban más en el tema de que teníamos que ser instructores de arte, que teníamos que ser profesores de música y demás. Pero nosotros queríamos ser músicos. Como todo joven, que lo que quiere es soñar y hacer las cosas, ir al escenario y principalmente y eso. Pero siempre nos refrescaban de que nosotros teníamos que enfrentarnos a una ola y enfrentarnos a dar clases, que era lo principal. Aunque una cosa iba mezclada a la otra, porque si tú no eres un buen músico, si tú no eres un buen profesional en la especialidad, entonces cómo vas a dar unas buenas clases. Si, recuerda que la E tiene que ser hacia adelante, hacia el frente, no puedes trajarte, trajarte o no, hacia el frente, hay que ayudar, vamos. ¡Tenemos el que ver! ¡Ahora, ahora, ahora! Él es muy bueno y me enseña mucho. Me puso a hacer cucarachitas y me gusta. Sí, él es muy exigente porque cuando hacemos las cosas mal, ahí él se pone candela. Pero eso es para que lo hagamos bien. Dustin ha inculcado en mí el deseo de seguir adelante, de crecer, de ser alguien en la vida. Dustin es una persona muy exigente, muy, muy exigente con nosotros, pero eso es bueno, nos ayuda a crecer como persona y como artista. Bueno, nada, nosotros lo queremos muchísimo y para mí Abracadabra ha sido mi fuerza seguir adelante y es como mi segunda familia. Él, como todo un profesional, no le gusta que hagamos las cosas a media, como nos dice él. Quiera que hablamos todo bien para que salgamos a relucir en el escenario. Somos amor, somos amor, no hay nada que temer, si estamos juntos, tú y yo, juntos, tú y yo. La convenita llega a Cienfuegos a raíz de una gira que tenían por las lomas y a mí me escogen porque yo salí de instructor integral ese año y me escogen a mí con tres instructores más. Dos de teatro, como el proyecto La Comunita es un proyecto teatral. Dos de teatro, yo como música y una profe de danza. Y nosotros cuatro, disculpen, y nosotros cuatro salimos a las montañas con ellos a vivir esa experiencia. Fue una de las experiencias más lindas que he visto en la vida de trabajo con niños. A mí, a veces las personas me dicen, no, porque La Comunita es esto, es esto. No, 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 yo les voy a decir una cosa, La Comunita es una escuela. Una escuela de trabajo este en familia, con los niños, creando valores. Es una escuela. Eso fue lo más grande que uno pudo haber vivido con 19, 20 años, creo que tenían por nosotros. Entonces, a partir de ahí es que surge la obra cada hora. Como La Comunita es en Fuegos, porque nos reunimos con Tim Cremata, queríamos ir a La Habana a prepararnos y crear La Comunita acá. Y él nos vio con condiciones y con deseos de hacerlo, entonces dijo, bueno, vale, vamos a hacerlo. Y creamos La Comunita es en Fuegos, pero siempre y cuando tuviera su nombre específico para, si algún día crecíamos artísticamente y profesionalmente, poder tener nuestra identidad propia y así trabajar con nuestras tradiciones en Fueguera y hacer peculiar este grupo que no fuera tanto como La Comunita como tal, sino que también tuviera sus raíces, su formación y demás. Y por eso, así es que es un Gabra Gabra en el 2005, con 20 años recién cumplido. Más allá de este mundo, existe un lugar, segundo a la derecha y luego continuar, recto a la mañana y podremos llegar, llegar. Un lugar especial, donde puedes jugar, donde puedes sentarte a soñar. Este es un proyecto que hemos creado un grupo de personas, no Dustin Paul o solo. Es un grupo de personas que nos han acompañado, algunos no están ya, pero han sido muy importantes para nosotros. Y pienso que la familia es lo principal. Es lo principal, ¿por qué? Porque la familia es la encargada, primeramente, de organizar todo este trabajo, tanto económico como socialmente. Porque no, porque de la familia depende de que el niño tenga un buen comportamiento aquí. De la familia depende que un vestuario se pueda conseguir. De la familia depende de que aquí se consigan audios, se consigan una serie de cosas y recursos que nosotros a veces no tenemos. Y entonces, yo afortunadamente he tenido familias geniales, que ya son como mi familia. Y yo hace poco hablando con todos ellos, con los que más tiempo llevan, hablando con ellos y decíamos que hemos vivido tantas cosas juntos que pienso que lo único que nos falta para ser una verdadera familia es la sangre. Y de verdad, es así. Es así, se viven tantas cosas lindas, tantos tragos amargos también que se comparten con esa familia. Que pienso que es nuestra propia familia, la verdad. Sobran razones para ver que detrás de este joven hay mucha música. Recientemente, obtuvo su profesionalización como músico. Y además de las horas de ensayo que le dedica a la compañía Bracadabra, y de la atención a su familia y a su lindo bebé, Dustin trabaja como pianista en una agrupación. Nunca me ha gustado hacer las cosas mal, y nunca me ha gustado darle la espalda a los problemas. Y eso es lo que me ha llevado a mí a no tener tiempo para nada. A veces no tengo tiempo ni para mi familia. Y he sido juzgado también, porque a veces la familia no entiende que eso es algo que uno lleva por dentro y no se lo puede quitar. Yo nací para trabajar, para trabajar y hacer las cosas bien. Pero es que el trabajo que yo hago, lo adoro, ¿entiendes? Yo soy instructor de arte, pero también soy músico. Soy arreglista, soy productor musical. Y entonces todas esas cosas a mí me llevan a ocupar la mayoría del tiempo del día. Y entonces ya tengo que empezar a pensar de que ya Dustin Polo tiene un niño, y a veces no tengo tiempo para el niño, pero tengo que hacerlo, porque afortunadamente ya está con nosotros. Lo único que me puede a mí salvar en este asunto es que cuando cumpla dos añitos viene conmigo para la compañía Abre Cadáveres y ya está todo el tiempo conmigo. Entonces tengo tiempo con mi niño y tengo tiempo con la compañía. Pero nada, mi familia siempre ha tenido mucha adoración hacia mí, porque dicen que yo soy el artista, el gran artista de la familia, el que sale por la televisión y esas cosas, y eso uno lo disfruta cantidad. Pero a la misma vez uno siente cierta presión que a veces es difícil contarlo. Eso nada más lo siente la persona que lo está viviendo. Soy un instructor de arte, pero también soy un músico, y gracias a eso, gracias a mi propia superación, gracias a mi esfuerzo, logré obtener el aval como pianista profesional de la empresa de la música y los espectáculos. Y eso también es una enseñanza para esos profesores que al principio nos decían que no podíamos ser músicos, que teníamos que ser instructor de arte. Es una enseñanza, ¿sabe por qué? Y es como que les he demostrado que uno para ser un buen instructor de arte, también tiene que ser un buen profesional y un buen músico. Y también les he demostrado que a pesar de ser como músico, yo sigo amando ser instructor de arte. A este talentoso mago de Abra Cadabra, la Asociación Hermanos Saís, lo acaba de despedir honrosamente de sus filas. Pero se valdrá de toda la magia posible para mantenerlo bien cerca de nuestra organización. Enhorabuena para ti y todos tus proyectos. ¡Gracias!